La empresaria Mayeli Alonso estuvo de invitada en la mesa caliente pero antes realizó una transmisión en vivo y derrochó estilo y sensualidad con tremendo escotazo que no pasó desapercibido para sus seguidoras con un traje sastre color verde satinado la maye provocó los comentarios de sus seguidoras que opinaron algunas a favor y otras en contra de que luzca sus enormes atributos Mayeli segura de lo que tiene se divirtió leyendo a sus fans y hasta bailó al ritmo de la bichota frente a la cámara si quieres ver y saber más de lo que sucedió en este en vivo te invito a que te quedes viendo este vídeo hasta el final hola amigos de noticias de la red bienvenidos comenzamos esto va tapada saludos a josé sánchez saludos saludos de gente que es un trozo raro no para que me vean mi color de cabello menudo color de cabello es un chiquito el filtro quieren que quita el filtro ay thank you a ver qué tal se va a ganar a ver ah Ahí no tiene De 1 al 10 ¿Cuánto les gusta mi nuevo look? Look, look, look Allá no tiene filtro, chicas A mí ya me pasas Y un tera Saludos, chicas Pues aquí estoy en Telemundo, mi otra casa Porque tengo dos casas, acuérdense Es Estrella TV Y es Telemundo ¿Quieres agua? Muy pronto Netflix ¿Agua? Sí, chicas, les mando un beso Ay, gracias Y gracias por hacerme el favor de traerme los lentes Dice la gente que me veo muy bien con lentes Es que mi amiga casi fue a cruzar el desierto Para traerlos Y vivía vueltas Ay, están bellos Cuidados, amigos Los bolos dejo por ahí Porque no hay Slim Coffee Chicas, se terminó Ya va a llegar la semana que entra Para que estén al pendiente, chicas Dice, tus accesorios son Versace Versace Sí, son Saludos a todos Saludos a toda la gente Rostro pelazo Rostro pelazo Dice, I miss your life Ya voy a regresar, chicas Ya estoy por fin en los United States of America Ya voy a poder tenerles más contenido Dice, Mayeli, te conocí en Tulum Estás divina Ay, gracias, bebés Yo las quiero mucho, chicas A todas ustedes De hecho, estoy bien contenta Porque les voy a Los voy a anunciar algo bien fregón Algo bien fregón Que les voy a regalar a mis seguidoras Que 100 seguidoras van a tener la oportunidad De participar, chicas Hagan de cuenta que estamos haciendo Una dinámica Ya que el estreno de Rica Famosa Latina Es este próximo 16 de octubre ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues obviamente vamos a tener Algo muy especial Por parte mía Para todas mis seguidoras De la ciudad de Los Ángeles Que yo sé que Son las personas Que más, 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 más Les encanta el show Y yo, chicas Voy a hacer Ese día el 16 de octubre Vamos a hacer Un watch party En la ciudad de Los Ángeles Y voy a invitar A 100 personas Y esas 100 personas Van a tener la oportunidad De ver La premiere de Rica Famosa Latina Conmigo Y vamos a convivir Vamos a tener comida Vamos a tener Bebidas Van a ser puras mujeres Así que tú te puedes inscribir Junto con tu No sé Te puedes inscribir junto con tu Ajá Aquí está Maravilloso Ok Gracias Hola Chicas Chicas No voy a estar enseñando No, no lo voy a tener Así abierto Yo sé que ustedes son muy Católicas también Y no No les voy a Nada más que está Haciendo mucho calor Chicas No lo puedo tener cerrado Pero me lo voy a cerrar O sea Esto va a estar así Así Miren ¿Por qué se quedan riendo? ¿Por qué se quedan riendo? Hay un cabientazo Y la moja Miren chicas Va a estar así Lo que pasa es que siento Que me quedó muy grande Lo ordené Y me quedó grande Miren Entonces Las que no pueden ver Tápense Tápense las que no pueden ver Por si se me sale ahí algo Entonces chicas Esto va a ser mejor Así Pero yo Como soy muy conservadora Y decente Me lo quiero amarrar Hasta acá Y ponerme Como O sea Esto va así Miren Esto va así No así Así va Linda quería que saliera Con el puro top Linda quería que saliera Con el puro top Así Pero me lo compré Muy grande Miren Mi lente Porque siempre Con los lentes Le doy un toque Un poquito más Dice Lo que tienen que hacer Chicas Para poder estar En el watch party De rica famosa latina Este 16 De octubre En la tarde Va a ser Ahorita al rato Les voy a poner El flyer Miren Miren chicas Miren me lo puedo dejar Así verdad Así miren Llegar Pero la verdad Sí pero No sé Yo digo que así Que así Así Dice no No abierto No es que no me lo quiero Dejar abierto No a todo Dice abierto Te ves más delgado No ábrelo No No me gusta abierto Porque luego van a decir Que ando de descarada ¿Tú qué crees que le digan dos? Me lo dejo apagar Ay yo en mi cuerpo No A ver Yo en mi cuerpo ¿Tú qué crees que le digan dos? Ay es que se me sale Más pechón Y la verga va bien tapado Te estoy entreteniendo a la gente Si se va a hacer el concierto de Karol G No sé No sé No sé Chicas pues ¿Quién va a ir? Si este Este tenía que haber sido Un salto más Más chico Este Para ver ¿Verdad? Que me quedaba un poquito más apretado Si Este ya va a hacer más No No es eso amiga ¿Sabes qué es? Se está inflamado No Ya he bajado Claro Pero eso me parece Porque es demasiado Ve mira ¿Eh? 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 ¿Qué qué? Que no está abriendo No está abriendo Como que está Sí ¿No se está abriendo? No, sí No, no Sí he bajado Sí he bajado bastante Dice 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 ¿Cuándo sale el trailer De Enrique Famosa Latina? No sé Bebes Espero que ya pronto Les va a encantar ¿Eh? Bueno chicas Les mando un beso ¿Ok? Hemos llegado ya Al final de este video Y si te gustó No olvides Suscribirte a este canal Si aún no lo has hecho Y activar las notificaciones Para que YouTube Te avise Cada vez que subamos Nuevo video Y seas de los primeros En verlo No te vayas a ir Sin antes Escribirme Tu comentario Es muy muy importante Recuerda que también Puedes dar like Y puedes compartir Si así lo deseas Gracias Gracias por ver este video Hasta el final Y te espero En el próximo video De noticias de la red Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!